Se atoran en el tiempo, cosas que ya no se ven Volvodera, pachorrienta, de calanga y su testrés Yo le robé estos caminos y hechos pájaros la dejé El camino de un canzame de la viejita Me enfrento con el patricio, mi alma se vuelve un delincho Con cana tomar un clavo, arrimaré a los caninchos Un nicho que suele ser la mejor lonja sobada Ande van los goyaceros a retomarse en guitarra Así pudiera escuchar, sonando sin ni un apuro A la colina emparchada, que supo pensar que todo Adormecerme bailando, a la par de un chamamé Con alguna montollera, allá en los Bartolomé Montoya, casas grandes de ladrillo Gente que llegó a quedarse con tanta mala cosecha Armar el mono y marcharse Montoya, pago pa' guapo, ande triunfa el que se emperra Y les pongo de testigos a un centenar de papeles Cruzando el arroyo malo, sigo respechándolo más Siento el olor a la querencia, porque ya estoy en Montoya 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 Montoya, Montoya, Montoya De Nogoyá hasta Diamante, de La Paz hasta Colón No han de perseguir estas coplas de mi hermano Ando Muñoz Montoya 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 Soy nacida en Entre Ríos, cerquita del Paraná Y aprendí de tus barrancas el paisaje litoral Chamarrita me dicen, chamarrita yo soy Por caminos de canto, con mi guitarra voy Tengo un hermano en Corrientes que se llama Chamame Si lo ven alguna vuelta, díganle que me acuerde Chamarrita me dicen, chamarrita yo soy Por caminos de canto, con mi guitarra voy Tiene yeso nuestra tierra y la palma carantay Y en los pagos de concordia también me gustó el yatay Chamarrita me dicen, chamarrita yo soy Por caminos de canto, con mi guitarra voy Porque soy bien Entre Ríos, llevo pincha federal Chamarrita les vine al cabo, sos un aire nacional Chamarrita me dicen, chamarrita yo soy Por caminos de canto, con mi guitarra voy Chamarrita me dicen, chamarrita yo soy Por caminos de canto, con mi guitarra voy Chamarrita me dicen, chamarrita yo soy Por caminos de canto, con mi guitarra voy Ariel Maidana